Hola Miguel y el fútbol de los martes, ¿cómo están? Bueno, me acabo de enterar que están un poco flojos de arqueros, que hay un poco de inseguridad ahí, así que bueno, quiero ofrecerme por si hace falta, ya que bueno, estoy con un poco de tiempo libre y bueno, en el caso de que me necesiten, aquí estoy a disposición. Le mando un gran abrazo a todos los chicos del fútbol de los martes y que estén muy bien, ya saben, cualquier cosa me avisan. Abrazo.